Señoras y señores, ahora sí voy a hablar con mi invitado. Tengo un gran placer, un gran honor. Estoy hasta nervioso porque de verdad no todos los días se tiene el gusto de poder hablar con una persona como él y que además con tanta información y que nos puede ilustrar mucho más de un mundo desconocido para los que no tuvimos la suerte de nacer dentro del alto poder, del alto mando. Aquí está, en hola o ta hola, el señor Juan Juan Almeida. Un gustazo estar contigo. Un placer, gracias de verdad. Te lo dije fuera de cámara y te lo digo ahora. Gracias por acceder a estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y si me haces preguntas que no me cojara, me voy como chocolate. Como chocolate, no, no. Ya después de chocolate aquí ya está todo listo. Ya la gente puede hacer la chocolatada, la salida de la chocolatada. ¿Cómo estás Juan Juan? Encantado, encantado de vivir en este país, de estar con mi familia y de estar acá en los Estados Unidos. Eres una persona que siempre está en el ojo público, aunque tienes como un perfil bajo, a lo mejor estoy equivocado, intentas, te gusta estar como con el perfil bajo, pero siempre estás. Todo lo que escribes, la gente lo publica, lo lleva, lo trae, lo tergiversa también. El lumpen lo tergiversa. El lumpen, el lumpen. Nuestro querido Ciro, que vino aquí con la máscara y todavía la gente me pregunta, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo puedo decir. ¿Y quién es por fin? Claro, él se levantó al final de la entrevista y me enseñó la cara. Oh. Pero no, no lo puedo decir. Yo si no, yo si no me fue en... Si no le tomaste una foto, ya lo hubieras quemado. Lo hubieras quemado. Claro, la gente lo odia. Pero por eso a mí, hermano. Lo hubieses cobrado. No, no, ya es suficiente con que me odien a mí, por favor. Es suficiente. Juan Juan, cuando tú decides salir de Cuba, cuando tú vienes a Miami, te tuviste un proceso complicado, ¿no? Muy complicado. Estuviste como, te sentiste preso en Cuba. Estuve preso nueve veces en Cuba, en Villamarista y en otras cárceles. Desgraciadamente hay cosas que todavía yo no entiendo cómo sucedieron. Yo simplemente... A ver, realmente nunca he pensado mucho lo que digo y entonces casi siempre digo lo que pienso. Y eso me trae bastantes problemas. No es lo mismo escribir, ya cuando estás escribiendo lo piensas un poco, pero cuando hablo no y eso me trae bastantes problemas. Entonces muchas veces, ya últimamente he vuelto por el silencio, pero... Eso es algo que yo tengo que aprender, que no lo he aprendido. Complicado, ¿no? No lo he aprendido, no lo he aprendido. Muy complicado, sobre todo cuando a las personas les gusta conversar. Entonces, bueno, mira, yo... Mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años y como yo tenía tres hermanas hembras, tengo tres hermanas hembras carnales, tengo muchos más hermanos, pero tengo tres hermanas hembras de mamá y papá. Y me crié con mi mamá y mis tres hermanas hembras, hasta ese instante, pues empecé a tomar ciertos ademanes femeninos. Y, ya sabes, el hijo de un comandante no podía ser gay. Claro. Gay es una palabra que se dice ahora. Afeminado. Cuando yo era niño se decía pajarito. Claro. Y entonces... Te lo digo, no, sé perfectamente lo que estás hablando. No, ya... Yo no era hijo de un comandante, pero también me decían, ¿por qué te sientas así? Exacto. Cruz, cruza el pie, la mano... Tú sabes, las cosas. Bueno, yo todavía orino sentado. Entonces... Es bueno para la próstata, dice. Claro. Sí, bueno. Entonces, Raúl Castro y Vilma Espín tuvieron cuatro hijos, tres hembras y un varón. Mi madre y mi padre tuvieron cuatro hijos, tres hembras y un varón. Y como el varón tenía ciertos ademanes femeninos, pues a Raúl se le ocurrió la brillante idea de llevarme a vivir a su casa y criarme con Alejandro como si fuéramos hermanos. La verdad que fue mi primer y mejor amigo hasta un día. Las cosas funcionaron bien hasta que dejaron de funcionar. Así que ahí empecé a practicar karate, judo, bolseo, todos los deportes que me podían hacer un macho alfa. Pero como yo tenía ese problema, que vivía en esa familia, pero no era mi familia, aunque me trataron muy bien, eso lo tengo que decir, pues tenía una dualidad. Y mi abuela, que era una persona muy religiosa y marcó mucho en mi vida. Religiosa, quiero decir, de religiones afro-cubanas. ¿Era santera? Muy santera, muy brujera. ¿Qué tenía hecho? Obatala. Ah, Obatala. Obatala, mi padre tenía hecho algayú con oro para echar. ¿Verdad? Desde los nueve años, sí. Ah, qué bien. Yo no practico ninguna religión, pero la respeto. Pero la viste, creciste. Sí, 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 creí entre todas, crecí entre toda mi familia religiosa. Y por un lado, por parte materna eran católicos y por el otro lado eran brujeros y santeros. Entonces tenía una función. Entonces cuando yo iba a casa de mi abuela, tengo que decirte que mi tatarabuela fue casada, casada con Zeta en España, en África, como un animal. Una esclava. La llevaron a Cuba como esclava. La vendieron a la finca de, una de las fincas más importantes en ese momento, que era la del prócer de la independencia de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes. Y mi abuela materna pues no veía a Carlos Manuel de Céspedes exactamente como lo ven. Como lo contaba la historia. Exacto. Entonces desde mis primeros años de vida siempre empecé a cuestionarme la historia porque mi madre, mi abuela me la cuestionaba. Claro, de primera mano. Exacto. Y entonces, y además las creencias de mi abuela hacían cosas muy simpáticas, como una vez Fidel Castro fue a casa de mi abuela buscando a mi padre y le preguntó, ¿y dónde está Almeida? Y mi abuela le dijo, bueno, él está estudiándose a los nuevos orichas, eso que ustedes tienen, Lenin. Y era muy irreverente, creo que afortunadamente nunca fue a la escuela, pero tenía una vivencia impresionante. La sabiduría de la calle, de la vida. Una psicología de la vida impresionante y era muy dicharachera. Así que así se me fue inspirando la vida de escribir. ¿Y cómo era eso, Juan Juan, de teniendo un padre que además tenía, como me acabas de contar, tenía una consagración religiosa, tú ver eso, saber eso de tu abuela, de tu familia, y de empezar a vivir en un país donde la religión estuvo prohibida, donde la gente era apestada por la religión, tú como niño creciendo en eso, ¿cómo lo manejabas? Mira, cuando niño uno no ve las cosas como lo ve hoy. Yo realmente me crié prácticamente en una burbuja, aunque sí estudiaba en una escuela que tenía muchos amigos y estudiaba en una escuela normal, donde iban personas normales, no solo hijos de dirigentes, y después me bequé y después estuve en Batallegío, en otras becas. Pues sí, interactuaba con las personas, pero no dejaba de vivir en una burbuja, donde yo personalmente no sabía que la religión estaba prohibida, porque en casa de mi abuela... La practicaban normalmente. Y en casa de mi abuela materna estaba el corazón de Jesús. Y entonces, pues, yo no vi nunca religión prohibida, yo no vi persecución a los religiosos, nunca vi iglesias cerradas, yo no vi nada de eso. Y cuando haces el... O sea, como hijo de un comandante tenías, me imagino, beneficios, muchos beneficios, o pocos beneficios, ¿cómo era eso? Mira, a veces las personas cuestionan, y están en todo su derecho, a determinados ambientes que no conocen. Yo, es cierto que tuve muchos privilegios, si se pueden llamar, pero también me faltaban otras cosas. Cuando yo era jovenzuelo, tenía un amigo, que es violinista del Aragón, Dagoeto González, y yo iba a su casa. En su casa, yo veía, ellos vivían en una casa muy pequeña, un apartamentico muy pequeño, en Basarrate, ahí cerca de la universidad. vivía su madre Cacha, el padre Dagoberto, y Dagoberto violinista, que los dos son violinistas. En esa casa, yo conocí lo que era una familia. Entonces, sí, yo tenía algunos privilegios, pero yo le envidiaba mucho eso a Dagoberto. Porque no tenías un ambiente familiar. No, no, a ver, para yo conversar con... Conversar no, porque conversar, podía conversar casi todos los días cuando quería. Pero bueno, no casi todos los días. Pero sí, cuando tenía que pedir algo, cuando necesitaba determinados artículos, o incluso para irme de vacaciones, o para lo que sea, yo no hablaba con mi papá, yo hablaba con el jefe de escolta de mi papá. Entonces, él era el que me resolvía las cosas. Todo muy frío. Era como un papá sustituto. Pero, aunque no, dejo de reconocer que mi padre fue un excelente padre. Un hombre a quien yo admiro. Eso nunca lo voy a negar. Y no fuera nada sin él. Está en mis genes, está en mi apellido, está en todo. Y, pues, sí, me creí con ciertos privilegios, pero con muchas restricciones familiares. Con carencias en otras... Eso es muy importante. En la escuela, por ejemplo, cuando eras niño, ¿veías alguna diferencia entre tú, tus libros, tu trato y otros niños? Mira, muchas veces he dicho que desde niño tengo un trauma que quizás fue lo que me hizo evolucionar a pensar de manera diferente. Porque cuando todas las personas, al menos mis condiscipulos, mis amiguitos de la escuela, pues, veían en los libros que los dirigentes de la revolución, entre los que estaban, pues, Raúl, Fidel, mi padre, todos ellos, los tratan como héroes, o más bien como semidioses. Y los semidioses, pues, no comen chocolate, no van al baño, no piropean a las mujeres, o no tienen una vida social, los dioses. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, estaban esas mismas personas, que en los libros eran dioses, y tenían una historia de dioses. Y tú los veías ahí sentados en la... Los veías conversando, tomando ron, teniendo vida que no nos voy a criticar ahora, teniendo vida mundana, la vida que tenemos cualquier persona. Hablando de las nalgas de aquella señora. ¿De verdad? Claro, hablando normal. Lo que pasa es que a veces tenemos una idea de que detrás de bambalinas las personas... No, es que también es la idea que nos... O sea, la idea de semidioses esa idea. Entonces, vamos, siempre tuve una contradicción en cuanto a eso, en mi propia vida, en mi propia casa, tenía yo y luego en la escuela... Y cuando veías a tu papá en el libro, y veías al Che en el libro, entonces decía, bueno, este estaba anoche, tomamos un tabaco ahí en la sala de mi casa. Claro, claro, claro. Exactamente me sucedía eso. Y entonces, vamos, a la hora de hacer los exámenes en la escuela, pues, me sentía que tenía que mentir. Claro. Tenía que decir una historia que no era la que... No podía decir un borracho le gustan las nalgas a la secretaria. Exacto, no podía decir eso. Porque sabía que, aunque era lo que yo veía, no podía decirlo porque... Y no porque estuviese mal, normalmente nunca tuve filtro a la hora de hablar. Pero... Pero sabía que si decía eso, pues, no me iban a entender. Y no... Nunca te desaprobaron, nunca... O sea, un hijo de un comandante no podía desaprobar desaprobar una asignatura, no podía... No era que yo no fui muy buen estudiante, pero siempre tuve buenas notas. Eso sí, tengo que decirlo, la aprobaba y tenía buenas notas. No sé si me las regalaban o qué, pero nada, no creo. Yo... Y nunca metiste la pata, porque, por ejemplo, yo cuando niño, era un niño... No, nunca la saqué. ...que hablaba mucho. Nunca saqué la pata, siempre la tuve. Yo era un niño que decía cosas que no tenía que decir porque lo escuchaba y metía a mi familia más de una vez en cosas incómodas, digamos, ¿no? Tú nunca metiste la pata que hiciste un comentario en la escuela o con algún amigo de algo que oíste a tu papá en la casa y te dijeron no puedes hablar. Mira, no recuerdo haber metido la pata en la escuela. En la casa sí la metí muchas veces. Yo recuerdo, lo escribí cuando hice el obituario a Fidel Castro, que se publicó en BBC. yo recuerdo que una tarde yo salía de la escuela, llegaba a mi casa y cuando iba entrando a mi casa, pues vi en la entrada, en el carpo, en la entrada, en el parqueo, vi los autos de Fidel y estaba mi padre recostado al jeep de Fidel y conversando con el comandante. Entonces, me mandé a correr, le besé, besé a mi padre, siempre lo besaba y le pregunté que yo quería besar a Fidel. Aunque yo con Fidel... Tenías que preguntarlo, ¿no? Era un tratamiento de, ay Fidel, tío, como hacen los niños. No, porque yo tenía también, valga la redundancia, otra rivalidad con Fidel. Mi padre tenía fama de mujeriego y entonces, estando en mi juventud, en mi niñez, pues yo pensaba, nada político, los niños no son políticos, creo yo, yo pensaba que cada vez que, porque cada vez que iba a decirle a mi papá, pues llévame al parque, llévame al cine, llévame a... Decía, no puedo, tengo que ir con Fidel a tal lugar. No, no, ni siquiera a mi padre. El jefe es corta, le decía a mi padre, mi padre le decía, y él me decía a mí, sí, sí, el domingo te voy a llevar a la matinee del cine, del cine acapulco, ahí en Nueva Edad. Y yo me ponía muy contento. Pero entonces, el sábado, en la noche, me decía, ¿sabes qué? Tu padre no puede llevarte porque está con la revolución y con Fidel. En mi manera infantil de pensar, yo imaginaba a la revolución, no sabía qué cosa era aquello, pero yo imaginaba que la revolución era una mujer con la que mi padre estaba engañando a mi madre. ¡Ay, Dios mío, qué gracioso! ¡Claro, claro! ¡Ay, qué gracioso! ¡Sí! Y que Fidel era... Bueno, con la vida nos demostró que sí, que era una prostituta. Y que Fidel era una suerte de colchonero que estaba, tú sabes, cubriendo toda aquella infidelidad. Entonces, ya te digo, yo tenía mucha rivalidad con Fidel. Y no... Era el señor que me estaba quitando a mi padre para llevárselo con esa señora que se llamaba Fidel, que se llamaba Revolución. Entonces, ese día, vuelvo a retomarmos la historia, vi a mi padre, le pedía, yo quiero tocarle la barba a Fidel, imagínate, porque yo era... Y sí, le toqué la barba, le di un beso y para terminar de reconciliar mis rivalidades con él, le dije, ¡Ay, Fidel, tú me ibas a dar una vuelta en tu carro! Claro, aquello era... Yo lo que quería era, desde mi punto de vista de niño, pues, presumir que todos los niños pioneros, pues, querían conocer a Fidel. Entonces, Fidel me dijo que sí, que me fuera a la casa, me hiciera las tareas, me bañara y cuando regresara, él me estaba esperando para ir a llevarme a dar una vuelta. Entonces, eso hice. Hice las tareas rápido, me bañé y cuando regresé... Ya no estaba... Claro. Y eso para mí fue la primera mentira y la desilusión que tuve con... Ahí empezó el... A traquearte algo. Exactamente. Entonces, vamos, que siempre estuve teniendo problemas. Si un día, si alguien me pregunta que cuando yo cambié mi manera de pensar, pues, no te puedo decir. Sí, eso te voy a preguntar, obviamente. No te puedo decir, porque mi vida no cambió como la de Gregorio Sanz, que un día se levantó cucarachón después de un sueño tranquilo. No, mi vida fue cambiando poquito a poquito los libros de la escuela, las anécdotas con Fidel, las anécdotas con Raúl. Quizás cosas personales te hicieron más ese detonador que... Absolutamente, todos fueron anécdotas personales. Recuerdo que una vez, ¿sabes? Mi padre era autor de las canciones. Sí, claro. él estaba haciendo una canción. Yo tarareo a cada rato, no sé por qué me viene a la mente la guadalupana. Ya me voy de mi tierra. Yo digo, ¿y esto qué haces aquí adentro, caballero? Me pasa eso con la internacional. Porque fuiste de tu tierra. Sí, pero oíeme, pero... Oye, con la internacional ya está cañón. No, me pasa, me pasa, me vienen de pronto himnos y cosas, la mente estrofes. pero ¿y esta porquería que hace aquí? Y otra cosa que me hizo cambiar bastante, yo recuerdo que cuando yo ya vivía en casa de Raúl, por allá por el Hotel Versalles y detrás había una fiesta esperando, creo que era el 26 de julio, alguna de estas fiestas populares. Y entonces llegó Raúl con el autobús que íbamos todos, nos bajamos, yo era un jovenzuelo. Digamos que la escenografía del acto era que Raúl llegaba, el pueblo aplaudía, Raúl decía unas palabras, la orquesta comenzaba a tocar y el pueblo las decidió pues bailaba y tomaba y gozaba. Ese era el escenario, esa era la escenografía de todo aquello. Raúl llegó, también llegamos nosotros, los muchachos, y en ese momento estaba, mi padre había compuesto una canción que estaba montando Son 14, ¿te acuerdas de Tiburón, aquel que se... Sí, claro, yo era muy niño pero sí me acuerdo. Ah, bueno, la orquesta Son 14 estaba tocando allí y yo me puse a conversar con los artistas pero a conversar de temas de... yo estudiaba un poquito de música en ese entonces y empezamos a hablar de temas de músicos de corchea, semicorchea, fusa, semifusa, blancas y negras. Exacto, de ese tipo de cosas. Y en la conversación de la canción que estaban montando Son 14 del viejo pues bajó Raúl, dio su discurso, el pueblo aplaudió pero como los artistas estaban conversando conmigo no tocaron y Raúl se molestó muchísimo ahí mismo me dijo que yo era un egocéntrico cosa que no es mentira pero era mucho más y entonces me montó en el carro y me mandaron a La Habana como si fuera... ¿No le robaste el show? Claro, me dijo un montón de cosas y me mandaron a La Habana así como se tira a la basura no sé un par de zapatos. ¿Tú nunca viste yo te puedo preguntar lo que quieras ¿Nunca viste a esta gente esta alta jerarquía conversando entre ellos no tenemos que hacerlo de esta manera porque eso causa mejor efecto cuando entre cuando entre los barbudos cuando entre Fidel o sea preparando todo este esta escenografía como tú no porque yo yo nací en 65 fue anterior pero siempre digo que yo me crié jugando bajo las mesas sobre las cuales se firmaron y se tomaban determinados acuerdos en Cuba entonces por eso digo que mira yo no estudié la psicología del ser humano yo no estudié determinados eventos sociales no yo los viví desde dentro y entonces por eso te puedo al menos hacer un cálculo o al menos un análisis bastante fácil de cómo reacciona o cómo reaccionan todas esas personas que hoy detentan el poder en Cuba ante determinados estímulos porque los vivos he visto siempre yo entiendo y respeto por supuesto el trabajo de los analistas y de los estudiosos y las personas sí pero tú tienes otra referencia desde diferentes puntos y tú en algún momento tú puedes asegurar que fuiste comunista no nunca nunca a ver digamos que muchas personas hablan de los dirigentes cubanos y su familia diciendo que son comunistas y tal y si tomamos el origen etimológico de la palabra comunista es común y yo creo que esa gente no tiene nada de común con el pueblo no tiene nada en común entonces comunistas pues no son los gustos son diferentes a los que pero tú nunca te identificaste con esa ideología o si te identificaste en los primeros años en qué año te diste cuenta dijiste yo esto no lo creo yo esto no esto no es lo mío pues no recuerdo haber comunicado mucho con el comunismo digamos porque primero ya te dije que tenía un trauma en cuanto a la revolución y como en Cuba la palabra comunista no se usaba mucho sino más bien revolucionario no sé desde niño desde aquel trauma que te estoy comentando pues todo lo que sonara revolución después pues yo hacía cierta animación a mí me pasaba por ejemplo cuando niño yo era un niño muy hablador muy jodedor muy si era ya no soy un niño sigo siendo lo mismo pero sin ser un niño permiso y adelante adelante estás en tu casa y entonces yo recuerdo que una vez en mi familia mi familia estaba dividida en dos la parte paterna era anticomunista antirevolución anti todo y la parte materna durante muchos años fue ferviente seguidor de la revolución entonces yo tenía esa la parte que no era revolucionaria de mi familia nunca me hablaba mal de la revolución justamente para evitarse problemas familiares hay un libro disculpa que te interrumpa hay un libro que salió hace poco de una entrevista que hizo un periodista a mis abuelos paternos a mi abuela Charo que te estoy comentando que era la santera y tal y la parte que venía de esclava y negra y tal y ponen a mi abuela evidentemente el señor no lo habrá hablado con ella pero no la conoció porque de revolucionaria pues no tenía mucho y la pusieron en el libro de revolucionaria si 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 ahí yo tengo el libro aquí me lo envío bueno te contaba esta anécdota mía porque yo me identifico un poco con eso que tú dices porque yo de niño por ejemplo porque también creyeron que era gay me dijeron no además además que si además además de si también como mi familia materna era un poco más come candela por decirlo de alguna manera ellos a mi me dijeron una vez que vi una iglesia abierta por ejemplo yo me asomé y después me llaman y me dicen mira Ale uno tiene que creer en lo que uno ve eso es me hicieron todo un cuento y yo los miré así y les dije bueno pero es que yo nunca he visto a Camilo y al Che y tengo que creer en ellos yo tenía cinco años seis años para que te des cuenta yo toda la vida fui un desastre era muy difícil de adoctrinar pero el hijo de un comandante o los hijos en general los muchachos que crecieron contigo nunca fueron adoctrinados ese adoctrinamiento de las escuelas seremos como el Che y a ver eso lo teníamos que hacer todos los que fuimos pioneros en determinada época de la vida pues sí seremos como el Che y todo ese tipo de cosas por cierto también me costó bastante trabajo porque yo de niño era muy muy martiano y me leía los libros y Martí 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 y cuando nos decían yo quiero ser como el Che yo quiero ser como el Che pues en la escuela primaria yo decía yo no quiero ser como el Che yo quiero ser como Martí Martí y eso me trajo muchos problemas te trajo problemas al margen y no quería no ser como el Che porque tenga esa imagen que muchos tienen de Ernesto Guevara no, 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 no yo tengo otra imagen para ti no es un el asesino y lo que lo que se dice del Che mira o lo que se ha comprobado del Che claro, claro yo al Che Guevara pues tengo una visión yo detesto la la personalidad del Che Guevara pero no precisamente por lo de asesino o esta imagen que ya se le ha se le ha publicado de él se han manipulado mucho las imágenes se han manipulado mucho la de asesino y se ha manipulado mucho la de de hombre creo que de ambos lados o sea justo de la yo siento que a la hora de titarlo como asesino siento yo que vamos que hay que tener un poco de precaución a la hora de juzgar desde hoy lo que sucedió en una época pasada porque eran eran machistas bueno en esa época todos eran machistas claro en esa época no había una 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 visión diferente de la comunidad gay que vemos hoy en esa época había un enfrentamiento directo entonces mira también entiendo que hay algunas personas que han sido endiosadas como paladines de la libertad y fueron tan asesinos como Eche Guevara también en Cuba entonces pero mi visión hacia Eche Guevara que es la que me hace detestarlo como persona es que yo vivía en Nuevo Veado en una época de la vida vivimos al lado de la familia de los hijos del Che y y yo vi que esos muchachos en aquel entonces pues crecieron sin sin mucho apoyo no fueron más bien separados y bastante criticados y bastante maltratados en alguna época de su vida precisamente porque el señor Che Guevara pues le dio por antojarse en ser un héroe y desatender a su familia entonces como yo te dije empecé a conocer a la familia empecé a a valorar esos esos cánones que quizás sean impuestos quizás sean buenos quizás sean diferentes quizás sean malos no lo sé eso no lo voy a juzgar pero tengo determinados cánones de familia que no fueron exactamente las que tenía el Che Guevara entonces por eso si como mal padre lo detesto que bien es una visión diferente de alguien que lo conoció directamente yo con los años he aprendido que cuando yo decía seremos como el Che quería lo que iba a ser un asesino y asmático o argentino yo vi argentino también también tengo que decirte que con esa familia me unen lazos sobre todo con el hijo más chiquito de menor de los hijos de Che con Ernesto Guevara March lo conozco desde niño tengo muy buena amistad con él lo amo y cuando cuando yo empecé a tener problemas con Raúl Castro que Raúl Castro se empeñó en desatar sobre mí toda la fuerza del Estado y Alejandro todo el peso de la justicia revolucionaria la vez que decían esa frase frente al televisión yo veía que ellos decían van a acabar con este ser humano bueno cuando me sucedió todo lo que bueno ya sabemos está en las redes sociales está donde quiera en un periodo de tiempo yo tenía que ir desde mi casa a las 8 de la mañana a los interrogatorios y terminaba a las 12 de la noche mi hija era una juenzuela en ese entonces y Ernesto Guevara a quien antes de empezar todos los interrogatorios le dije mira Ernético no vengas más a mi casa porque voy a empezar a tener problemas yo no quiero que nadie tenga problemas por mí yo respeto las ideologías yo respeto todo el mundo pero yo no quería que nadie tuviera problemas por mí entonces le dije eso y comenzó a ir más a mi casa y cuando todo el tiempo que yo estaba en los interrogatorios Ernesto Guevara ha ido a mi casa cuidaba a mi hija se quedaba en mi casa hasta la hora hasta que tú salías y yo no tenía problemas con un policía de barrio yo tenía problemas con el presidente del país que será Raucato o sea hay una diferencia entonces hay ciertos ciertas actitudes que hay que agradecer en la vida sí claro claro porque era de una manera apoyarte pero agradecido apoyarte en ese momento en el que te habían enfilado los cañones era también un poco marcarse frente a ellos y en el momento que te enfilan los cañones a muchas personas además de el sujeto que te enfilan los cañones pues también otros te enfilan su espalda y que claro se apartan de ti inmediatamente más en ese sistema toda esta descendencia los hijos de Raúl los hijos de Fidel los hijos del Che todos estos muchachos todos ustedes que crecieron juntos con el paso del tiempo tú lo valoras desde afuera viviendo y viéndolo ya desde otro ángulo todo a ti te parece que realmente todavía siguen con el sistema o realmente es un oportunismo porque a la Edita por ejemplo a la Edita creo que fue estuvo escribiendo unas cosas que publicamos aquí todos defendiendo la revolución y diciendo entonces eso a veces uno dice bueno esta mujer o es loca o no se da cuenta de las cosas o que pasa o está jugando con la inteligencia de uno claro no me gusta mucho hablar de las damas pero no creo ni una palabra de la que dice Alucha la conozco perfectamente desde niño en una ocasión te voy a hacer una historia si tenemos tiempo si tenemos todo el tiempo del mundo este programa dura una hora pero podemos estar hoy 17 si puedes hablar y te alcanza el agua porque esta producción el otro dice que le pague tiempo y medio en una ocasión yo estaba en casa de mi suegra ella visitaba mucho la casa de mi suegra y yo estaba allí y entonces ella yo llegué con un argentino amigo mío y entonces ella ¿sabes que los argentinos? muchos no digo todos tienen cierta admiración por Che Guevara y al enterarse ella al enterarse él que ella era hija del Che y además que era doctora pues que es doctora empezó a hacerles preguntas y ella sentirse idolatrava y todo ese rollo y explicar entonces comenzó a el argentino le hizo una pregunta sobre el sistema de salud cubano y entonces ella que trabajaba en ese entonces no sé si todavía en el hospital William Soler allá en en La Habana y es pediatra entonces ella empezó a dibujar ese hospital como si fuese la clínica de los hermanos Mayos y yo le dije mira Lucha ese es tú estás describiendo la clínica de 43 o el CIME que son los hospitales que vamos nosotros pero los hospitales que va el pueblo no son así eso es una falacia le dijiste frente al argentino sí teníamos o sea había muy buena relación como para decir eso no estaba ofendiendo yo a nadie estaba diciendo mi verdad y entonces ella se molestó dijo que a esa casa no iba más o iba ella o iba yo y no sé cuánto y se fue se fue era por la tarde y como en la noche me llama una persona que no voy a decir su nombre claro está pero que trabajaba directamente con Fidel en el grupo apoyo me llama y me dice oye Fanfan así me decía Juan Juan Raúl Castro por Fanfan el Invencible y todo aquello me dice Fanfan este al lucha estuvo por tu casa sí pero fue por la mañana hace rato decía bueno cuando salió de allí vino para acá a ver a Fidel y le dijo que tú eras disidente esa fue la primera vez que yo escuché la palabra disidente no sabía ni que existía o sea es una chivata oficial de tierra es la primera chivata de la que tuviste noción en tu vida y después cuando llevaron los restos de Che o los supuestos restos de Che allá te dicen que era hueso de mono y de elefante dicen allá en las villas pues uno de las personas que iban en el avión me dijo y miembro de esa familia me dijo oye negro porque se me dice negro oye negro mi hermana lo que tiene contigo es durante todo el vuelo fue hablando más de ti hablando más de ti hablando más de ti y todo por eso que dijiste todo por aquello por una verdad si también tuvimos otros tantos problemas una vez me dijo que que los negros teníamos que los mulatos teníamos los escrotos los testículos negros y entonces pues yo nunca me había ella quería verte yo nunca había reparado en eso entonces me fui al baño miré pues no y y fui y le dije mira yo chas pues no míramelo no pasa nada y se ofendió y se molestó también falta de huevo falta de huevo cuando una para hablar un poco también de Miami porque quiero hablar contigo de Radio Martí de Tele Martí de donde trabajas acá y un poco también de Miami de todo lo que pasa en la ciudad me gustaría saber cuando se reúnen los hijos y la alta dirigencia en una cena familiar me imagino que tienen en algún momento una cosa humana ¿no? que conversan y qué sé yo no hay ningún hijo no hay nadie de esta gente que le pueda decir a ellos o que se atreva a decir pero oye la gente en la calle dice esto la gente está pasando hambre o hay trabajo o hay hambre o hay agua no hay agua tal lugar nadie sabe de eso esta gente vive alejada de todo no 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 eso es un cuento una historia aquello de que cuando Fidel se entere todo eso es una historia hay muchas personas él se enteraba de todo y se lo pasaba por el arco hay muchísimas personas que se lo dicen sobre todo sé y me conta su familia yo tengo una hermana mayor bueno tengo varias hermanas mayores pero tengo una en especial que desde que se inventó la historia de salida del país ella se quería ir del país y entonces sí sí yo me había mi hermana Beatriz desde que nació yo creo que se quería ir del país y entonces hizo mil maneras lo intentó una vez por allá por la base de Guantánamo en fin y la cogían siempre tenía el informe de ella era así de tamaño de tantos papeles que había y ella sí 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 cada vez que veía a mi papá pues le decía le decía las cosas y también tengo que y la reacción de ellos cuál era era una reacción de escuchar y después no me importó o era una reacción de mira yo sé que muchas personas pues tienen una una idea de los dirigentes cubanos y no les va a gustar quizás lo que le diga pero no tú dilo aquí hay muchas cosas que se dicen aquí no gustan así que está en el lugar ideal absolutamente pues mi padre sí fue un militar pero también era artista y entonces se 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 codeaba mucho con músicos iba iba a estudios los estudios de grabación pero siempre tuvo fama de ser el como el más light de los de los comandantes siempre tuvo fama no sé si era verdad o no pero tuvo siempre tuvo fama de ser el buhemio el artista el que componía canciones en la sierra siempre tuvo ese o sea ese run run no es que es que a ver también mi padre hacía canciones desde todos los compositores desde que nacen dicen que están haciendo canciones benny morel le cantó una canción que mi padre le vendió a benny cuando mi padre no era comandante y benny ya no se la vende después de comandante ya es como se llama despío de recursos ya hay que procesar y y cuando tú te enteraste quizás en algún momento porque vino Ania aquí una vez Ania Linares y me contó que una vez la pusieron a cantar una canción la obligaron a cantar una canción y ella dijo que lo tenía que hacer porque se lo obligaron que se yo o escuchaste en algún momento a tu papá molesto o al jefe de despacho de tu papá porque ya veo que con tu papá mira no tenías como mucho no llegaba mucho que dijera fulano de tal no quiso cantar pero ya de mayor si ya podías llegar si tuvimos muy buena de si de hecho te voy a contar una historia una vez mi padre le dieron siete infartos uno de ellos estaba él acostado ya uno de los últimos estaba él acostado en un hospital y yo fui a verlo y conversábamos pero pero sabes llegó un momento en que la comunicación se cortó porque ya yo estaba en la disidencia en la oposición y él bueno detentaba el poder en ese momento aunque un poder digamos que como el poder de un de un jarrón chino que es muy lindo porque tú no lo vas a poner una figura decorativa entonces pues yo fui estaba ahí en ese momento como se cortó un poco la comunicación me daba pena ofenderlo y nunca lo hubiese pensado hacer y en ese momento de silencio me dijo mi hijo no te sientas mal lo que tú estás haciendo ahora lo hice yo con tu edad entonces mira creo que a partir de ese momento pues respeté muchísimo más a mi padre y ya a partir de ese momento si rompí el silencio y donde quiera que yo me paraba pues sabía incluso en Villamarita preso o en la casa de Laura Poyán que por cierto tuvo muy buenas relaciones con ella yo la me o de cualquier incidente opositor lo que sea sabía que yo tenía el apoyo de mi padre que buen pero que quizás porque estaba cerca de la muerte o sea dicen que cuando la gente está cerca de la muerte piensa diferente valora las cosas por eso quizás por eso cuando Raúl Castro ordenó votarme del funeral de mi padre pues claro que lo sentí ordenó votarte si si mi padre falleció mi hermana me llama por teléfono me da la 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 noticia después me llama el general Humberto Francis me llevan dos militares hasta la morgue lo veo después me llevan a mi casa me explican que al otro día va a haber un acto en la plaza de la revolución este con mi padre se hizo el ensayo general de lo que luego se hizo y le hicieron los rituales religiosos y todo el ituto y todo eso que se hace y entonces cuando yo llegué a la plaza de la revolución entré el general Humberto Francis me dijo oye Juan Juan hay un problema y le digo dígame ya yo estaba en la disidencia en la oposición así que sabía que cualquier problema podía ser y me dijo no es que es que Raúl no quiere y le dije es que me van a votar del funeral y me dijo no mira es que los lo que los los disidentes no los comandantes como se llama eso los combatientes no quieren que tú estés aquí la asociación de combatientes no él dice los combatientes yo lo asocié con la asociación los combatientes no quieren que tú estés acá y entonces yo le dije mire los combatientes no es Raúl Castro que se lo está ordenando pero bueno está bien si no quiere que yo esté aquí no importa yo me voy de todas maneras a su padre uno lo despide donde quiera y y me fui y tengo que reconocer tengo que decirlo que cuando yo iba saliendo de la plaza de la revolución escoltado por este general y dos coroneles iba entrando el doctor Eusebio Leal Eusebio a ver Eusebio conoce a mi familia desde siempre Eusebio es una persona que yo respeto mucho y cuando me ve salir me dice hey ¿a dónde tú vas? el funeral es dentro y yo no sabía qué decirle no sabía si decirle me votaron estoy preso no no sabía quizás me daba vergüenza un poco decírselo y y entonces miró así a general y le dijo no 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 esto no pasa ni en la mafia él va conmigo hacia adentro y yo lo voy a yo lo asume al lado de él y Humberto Francis cogió su número de teléfono y le dijo bueno espérate un momentito porque yo no puedo decidir eso y llamó por teléfono a un número desconocido no lo estaba mirando pero ya sabes que como sabes con la actitud sabes con quién está hablando estos generales estos generales no estos generales casi todos pasan los 60 años pues casi todos están un poco sordos y tienen que poner hablan por teléfono y tú oyes entonces él no sabe quién sabe quién tiene el speaker pero tú lo oyes y yo la voz de Raúl Castro la conozco créeme que perfectamente como lo conozco a él perfectamente entonces le dijo Francis le estaba diciendo dice Eusebio que él se va a encargar ya se responsabiliza y tal no sé qué y entonces Raúl se escuchó perfectamente la voz de Raúl cuando dijo pues dile Eusebio que se va con Juan Juan de Aime y bueno Eusebio se quedó así tranquilo tranquilo usted pase yo me voy y así terminó la feria que fuerte tú crees que Raúl está muerto que no ha aparecido después del huracán no sí sí apareció apareció el día 15 en una grabación del día 13 apareció en en el consejo de defensa nacional el día 5 de septiembre pero es muy raro que no haya un acto una cosa que se persone en el desastre que hagan esas caminatas bueno a ver a veces los cubanos tenemos una es normal que los políticos siempre aprovechen estos eventos para ganar un poco de popularidad no Fidel siempre lo hizo lo han hecho siempre históricamente también nunca resuelven nada no no hacen nada no hacen nada es como Melania Antacone que fue a Texas o sea es más o menos lo mismo lo único que lo vemos de otro lado pero es más o menos igual bueno entonces los cubanos tenemos esa esa memoria guardada o tatuada no sé en qué lugar de que entonces porque este no va y el otro sí entonces siempre tratan de comparar a Fidel y a Raúl y para empezar a Raúl le importa un comino ese eso Raúl está ya de retirada Raúl es un hombre de 86 años no está para estar montándose en un avión luego un helicóptero ay pero capaz que se pinche un pie con un clavo oxidado le den un tétano o algo y tú sabes exacto a él le importa un comino eso a él le importa un comino eso además eso no está en sus prioridades sus prioridades están en retirarse en pescar en cazar en pasar una vida placentera junto a sus nietos ¿tú piensas que se va a ir de Cuba a algún lugar? yo creo a esta altura a un pueblito a un lugar bueno a un pueblito sí como hicieron los nazis por ejemplo que se regaron por el mundo y se escondieron en una finca en una cosa por allí no creo porque a ver fuera de la Habana creo que sí se va se está construyendo un chalet por allá por Oquín pero allá en en la ¿por dónde está la finca de Virán? en la Mensura no, no, no en Oquín para allá para la Loma en la Mensura por allá en altura Pinares Mayorí por allá se está haciendo un chalet con madera preciosa y un lugo agreste que a él le gusta mucho pero hace poquito hablando de esto de las apariciones de Raúl en los lugares donde se necesita pero pasa para otras razones hace poco hubo salió en la prensa nacional y todo bastante noticias sobre el brote de de cólera no, de dengue y de conjuntivitis y eso que había en la provincia de Holguín y apareció Raúl en Holguín las personas presidentes del poder popular el delegado del partido el otro los otros los tracatanes todos los factores se aparecieron a querer recibir a Raúl y entonces se prepararon todo y dime que cogió con justificio en el gobierno popular no, se fue pasó por Holguín pero no a visitar en la provincia se fue a Cayo de Haitía ahí a descansar y entonces los delegados del partido se quedaron a la espera él pensaba que Raúl le iba a echar gotica los enfermos en los ojos ay que bobos son todos míos y la gente tú piensas que la gente en algún momento hay que decir una cosa cuando Fidel iba a esos lugares a los ciclones y se personaba y armaba todos sus parafernalios con los cuatro yipis rusos y todo eso pero eso fue antes de tener 86 años porque después antes de tener la edad que tiene hoy Raúl porque después recordemos que sí se mantuvo omnipresente pero ya en la mesa redonda donde allá entonces se acuerda que dejó de ser comandante para ser meteorólogo no la última vez que yo lo vi a él en algo así físico bueno que recuerde a lo mejor me equivoco fue cuando el maleconazo que se apareció después que ya todo había pasado aquí le gustaba porque le gustaba tú sabes que el superman llegó con la capa en fin tú piensas que la gente en algún momento abrirá los ojos que los militares en algún momento ayudarán a un cambio dentro de Cuba sin duda estoy seguro te llegan y tú que tienes informe gente del ejército altos oficiales que dicen esto es una mierda esto no es lo que sí sí mira recuerda que muchos generales muchos militares pues tenían una idolatría hacia la generación de la Sierra Maestra ¿por qué? bueno todo lo que sucedió la historia que sabemos que nos contaron que nos alimentaron pero tenían cierta ideología idolatría hacia esos líderes de la revolución cubana pero ya esos líderes envejecieron ya van muriendo se están muriendo y ahí entró entonces otro grupo de generales que eran los que crearon sus lealtades no en la Sierra Maestra sino en Angola en... mi vida puedes hablar después porque más interesante esto está bien por favor el invitado en Angola en Nicaragua en esas otras tantas guerras que Cuba estuvo por ahí por el mundo pero después y son los generales que hoy detendan el poder en Cuba a menos los que tienen sobre sus hombros la estructura del poder en Cuba esos no estuvieron en ninguna guerra esos no estuvieron en Nicaragua esos no estuvieron en Angola esos no estuvieron en la Sierra esos no guardan ninguna lealtad hacia ellos esos guardan lealtad hacia los que durmieron en la misma barraca hacia los que tenía que estudiaron juntos el que pasó el servicio militar hacia esos que también son generales y tal ninguno de ellos ninguno de los tres generales más importantes del ejército central occidental y el oriental ninguno de esos generales coroneles y que tienen el peso de la estructura de poder ninguno te puedo asegurar que defiende ni defendería ese sistema que bueno me da una ilusión eso una esperanza porque realmente vemos lo que pasa es que no pueden hoy hacer nada veo yo no mientras el pueblo no tome una decisión mientras el pueblo no salga como Venezuela a la calle y diga no queremos más esto mientras no se logre realmente una acción popular es muy complicado que haya militares que puedan apoyar eso pero van a cambiar por sí solos sin que el pueblo se levante sin que el pueblo haga nada ¿tú crees que no pase eso? yo no veo ese escenario yo no lo veo tampoco hay líderes así no hay líderes definidos yo respeto a la oposición yo respeto a los disidentes a todo aquel que deja su vida en las calles que son maltratados que son pisoteados pero yo no lo veo realmente como con ese liderazgo que se necesita yo no lo veo ahora si te voy a decir una cosa cuando cuando Fidel dejó el poder en manos de sus manos en el 2006 creo que fue en menos de un año en menos de un año Raúl desmanteló todo lo que oliera a Fidel en el poder lo dejó literalmente sin acceso al poder sí lo tenía lo bloqueó pero no tenía ningún poder en la isla más allá que un poder histórico no sé qué que los dirigentes iban a darle la mano el papa el otro a darle la mano a Fidel a darle la mano a la historia pero él exacto él era una figura ahí bastante eso era como la momia Lenin sentada en el sofá en el traca traca y eso estamos hablando con Dalia Soto del Valle al lado que nunca se peina chico pues tú no tienes comunicación con ella para que le pueda dar un mensaje de mi parte que se peine se haga un moño un tratamiento aceite que mujer más despelucache también se lo puedo mandar públicamente le voy a enviar a Dalia Soto del Valle un peine y un tratamiento de aceite de aguacate para que se quite la horquetilla lo que te estaba comentando si Fidel perdió el poder en menos de un año y el que se quedó en el poder fue su hermano Raúl en el 2018 y esa es mi teoría en el 2018 cuando Raúl Castro abandone el poder el que sea que tome la rienda o el trono de Cuba el que sea comenzará a contar con Raúl para todas las decisiones para todas las importantes las no importantes la cerveza el agua lo que sea todo lo va a contar con Raúl pero poquito a poquito al pasar de los días comenzará a dejar de contar con Raúl a sentirse ebrio de poder las cosas que él considera insignificantes a la vez que dejas de contar con Raúl para las cosas insignificantes con el tiempo dejarás de tomar también las decisiones amparadas en Raúl tú tendrás que tomar tus propias decisiones y en ese momento yo veo el cambio de Cuba pues y llegará un Gorbachev en cuántos años vaya yo sé que no es una respuesta que tú tengas pero tú manejas informaciones que no yo veo un cambio importante en Cuba después del finales del 2019 después finales del 2019 yo veo un cambio pero importante ay Dios tierra Dios te oiga Dios te oiga porque yo creo que lo necesitas no claro ni eres vidente ni tienes la vida mágica sé cómo funcionan más o menos sé cómo piensan sé que si en algún momento estuvieron muy ideologizados hoy entienden mucho más que el futuro en la economía y ese tipo están más en el negocio volcados en el negocio los nietos de Fidel tienen bares tienen negocios en Cuba como el Fantasy que hemos hablado acá que no es malo que lo tengan porque la gente dice ay pero por qué si es muchacho puede tener su negocio es bueno que lo tenga él pero que lo pueda tener todo el mundo hace poco ya comenzaste hablando de John Mill y el Dani estuvieron ellos cantando en el Fantasy en la discoteca de Sandro y que hijo de Alexis Castro hijo de Alexis ok y cobraron 500 por persona para ver a John Mill y el Dani si si hay tarajos Dios mío porque verdad que el dinero no tiene valor ninguno lo que puede hacer una familia cubana con 500 cu vaya para que se lo regalen a Dios mío y el Dani bueno en fin cada uno que haga lo que quiera yo estoy feliz de poder hablar son tantas las cosas que yo quería preguntarte te juro no la gente está la gente está en el chat la gente está en el chat el juicio de Ochoa la gente pregunta ¿cómo se escribió eso? ¿cómo fue? o sea lo que tuviste lo que tú lo que tuviste acceso bueno yo personalmente no 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 aquello porque evidentemente fue un show montado en el que se intentó sacar del proceso y se sacó a los verdaderos responsables que era Raúl y Fidel no se puede hacer absolutamente nada en Cuba y mucho menos en el 80 claro si no tenían el ok de él eso era imposible eso era imposible no existen pruebas lo que la falta de evidencia pues crea todavía pero pero Ochoa quería dar un golpe de estado como se decía o realmente se disimuló eso con el tráfico y todo lo demás la droga y todo lo demás que se lea Ochoa a ver dentro de todo ese grupo de militares y civiles que involucraron o se involucraron en ese tipo de actos con el único que yo tenía buenas relaciones no de amigos porque había una diferencia generacional gigante era con Arnardo yo era muy amigo de una de sus hijas y me llevaba muy bien paseábamos salíamos y tal así que si tenía buenas relaciones con Arnardo y que yo sepa siempre se le vio como una persona muy contestataria Raúl tenía bastantes rivalidades una vez con él en Angola varias veces sobre todo en la guerra pues llamaban del piso 3 del BININ que fue donde se armó todo de la FARC perdón que fue donde tenían toda una maqueta y Fidel jugaban a los soldaditos en lo que la gente se moría y lo llamaban y decían oye Ochoa Arnardo tienes que ir por acá tienes que ir por allá tienes que utilizar la batería de tanque y Ochoa que estaba en el terreno estaba ahí y le decía mire ustedes están allá yo estoy aquí chao y le colgaba y muchas veces le decía a su a su ayudante Damaso le decía oye si es yo no estoy para pajarería ahora y entonces si lo trataba con mucha irreverencia y no estoy diciendo que sea que yo no 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 porque me obligabas a hacerte esa pregunta vaya tú me lo pones ahí tengo yo que preguntarte lo obligado no no pajarería en el punto de pero eso es un mito eso es un mito pues a ver personalmente no te consta nada nunca vi nada yo personalmente nunca vi nada escuché algunas historias no porque hay gente que dice que es mujeriego hay gente que dice que es mujeriego y hay gente que dice que es gay si yo he oído muchas cosas pero nunca viste nada que puedas hablar una anécdota bastante fuerte sobre el tema que ay pero házmela por favor no no espérate que también no me la puedo hacer va a salir próximamente en un libro que voy a escribir ah bueno está bien mira que buena la esposa tú ya se asimieron como diciendo que compren el libro hace dos años estoy escribiendo este libro hace bien si Ricky Martin lo hizo que desgraciadamente no veo cómo terminarlo y sobre todo porque hay una persona muy cercana muy de la familia Castro Spinn de la Unión que y es una dama que que tiene una litosis biblical o sea vamos y la podríamos comparar sería así como una pesta de boca dragoniana de categoría 5 de categoría 5 en la estalla de Saffy Simpson ¿y quién es? no 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 ay pero pero oye pero Juan 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 pero es que me pones me lo pones allí en los labios y después me lo quitas que maldad cuánta maldad tú sabes que esta yo me imagino que ya tú sabes lidiar con eso ¿no? ser el hijo de un comandante haber cambiado radicalmente tu vida el 2 de diciembre de 1965 que fue el día que yo nací se cumplía 9 años de desembarco del grama y había una una un acto político en la plaza de la revolución y desde su estrado alguien le pasó un papelito a a Fidel alguien no fue la la arquitecta pastorita le pasó un papelito a Fidel diciendo que había nacido yo y desde la el estrado en la plaza de la revolución y está en los libros está en google busca el discurso de Fidel en ese día el 2 de diciembre repito de 1965 Fidel dijo acaba de nacer en este momento el hijo del comandante se anunció el nacimiento bueno desde ese momento yo estoy lidiando con eso estás público desde ese momento tú sabes que mucha gente no es no es secreto para ti no es algo que te voy a decir yo pero que mucha gente puede pensar que por tu condición de nacimiento los cambios en tu vida que llegaste a Miami tú seas saliste de Cuba con todos los problemas que saliste el tratamiento médico al que te dijiste que te ibas a someter acá que necesitabas venir que fue la causa principal para poder salir de Cuba en fin que yo me trataba antes en Bélgico exacto todo esto la gente puede pensar que hay cierto ardit para usarlo como ardit para salir de Cuba un ardit o quizás también como un poco de mentira no te preocupa que la gente piense que te piense mentiroso o que hayas usado esas cosas para nada me gusta paradójicamente me gusta la ofensa la disfruto mucho la disfruto muchísimo muchas veces cada vez que escribo columnas pues un montón de personas que si viviste como el rey de Marajaca en Cuba yo cuando anuncié que ibas a venir la semana pasada que anuncié que ibas a venir mucha gente me decía pero si él vivía y comía o sea que todos lo asociamos al bistec él comía bistec él comía bistec no si tenemos ese problema estomacal pero si él comía bistec pero comías bistec para quedar con bien con esa persona me puso eso comía bistec me faltaba el amor de familia pero si comía bistec tenía ok y esto como tú has aprendido a moverte con eso que la gente diga no pero si es mentira lo que dice respeto respeto la opinión de todos de verdad y la disfruto créeme la disfruto hay un señor que yo recién recién llegado acá a los Estados Unidos cada vez que me llegaba me decía tú me quitaste la casa tú me quitaste la casa te decía a ti sí yo decía a este hombre yo le quité la casa yo le quité la casa perdón una casa que le intervinieron en el 59 claro claro no sé en qué año y entonces me di espera ahora te voy a decir y un día me ve en Cuba 8 ahí en la galería de arte de Robético ahí estaba yo saliendo él iba entrando y hace tú me quitaste la casa tú me quitaste la casa y yo estaba medio harto aquello de tú me quitaste la casa a ver cómo fue que te quité la casa cuéntame porque yo no recuerdo que te haya quitado la casa y me dice sí en el 61 tú me tú personalmente entraste me interviniste en la casa y nos quitaste la casa de mi familia no sé qué no sé cuánto y yo mire señor yo respeto su opinión me encanta que me critiquen o incluso que me indilguen cosas que no son pero antes de opinar mejor infórmese un poquito porque yo nací en el 65 y es imposible que en el 61 yo todavía era estaba en la guindajera no era yo en el 61 no era ni siquiera ni un espermatozoide en la bolsa escrotal no no entonces mira hay muchas personas que opinan yo se los respeto sigan opinando sigan criticando sigan opinando no no es bueno es bueno que pase todo eso por supuesto pero hay muchas veces que opinan cosas que no 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 es que no merecen respeto si lo merecen pero no merecen que yo les explique o les contrate claro pero tú sabes que tú estaríamos redundando porque muchas personas en algún momento he tratado de decirle no mira eso es así paca 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 y como están están metidos en su verdad y yo la respeto no lo pueden entender no entienden no no hay manera entonces siguen diciendo lo mismo allá pero tú llegabas a Miami y tu aceptación dentro de Miami amén de que tú me quitaste la casa tú me quitaste la casa existe él y deben existir otros muchísimo abrió al resto de la gente que estaba en Cuba hijos parientes hermanos de miembros altos de las fuerzas armadas revolucionarias le abrió una esperanza que dijo bueno espérate si Juan Juan está bien y lo han aceptado y no lo han linchado que no se lo han tirado a los perros entonces yo también lo puedo hacer bueno conocí si no lo conozco de toda la vida a una persona no voy a decir el nombre pero si dame un apellido Castro apellido Castro ok pero Soto del Valle apellido Castro lo vi en como se llama lo que estaba por ahí por Vizquén Boulevard en Vedado Sucerclote ok allí allí lo vi me extrañó verlo primero me esquivó un poquito pero después nos conocemos de niño vino y le pregunté ¿tú qué haces aquí? y me dice no vine porque estoy haciendo unas cosas béisbol y cosas de esas y entonces me dice pero fíjate cuando llegué a Furry le dije que iba a Furry Abelardo Colomero Ibarra que en ese entonces era ministro del interior me dijo ya que vas a Miami saludo a Juan Juan y le dije mira te han mandado no porque lo que pasa es que una cosa pasa en todo pasa en todo pasa con los artistas pasa con los políticos una cosa y a veces veo que eso sí también quiero decirlo veo que les niegan la visa los cónsules de los Estados Unidos en Cuba a muchas personas a ciertas personas incluso disidentes le han negado la visa y se la dan a Dios mil y el dan hace unos días bueno hace unos hace unos días hace hace como yo hablo un poco como los guajiros no hace unos días fue casi no importa pero hace un tiempito hace un tiempito breve yo salía del restaurante Versailles y me encontré a un general cubano en el Versailles y yo le dije ¿y usted qué hace aquí? y me dijo no yo vine a ver a mi hija pero no tú sabes yo quiero mantener el anonimato no quiero mucho como fuera la palabra que usé bueno como que no quiere mucho trending y estaba en el Versailles además exacto sí estamos rodeados estamos rodeados mira dice que no le decía no digas no digan nombre compren el libro compren el libro no pasa lo que pasa es que pasa con los artistas lo decía es que es un real de más de dos estrellas de verdad pero dame un nombre por favor no no compren el libro tú ves ahora la competencia va a decir bueno la entrevista estuvo buena pero no le dio ni un nombre ves ves es que también me tiras a la fiera porque mira vine con mi esposa tú estás viendo yo veo que ella te controla ella es dominante es como una generala tú me puedes invitar otro día pero ella no me va a aguantar en la casa después no puedes volver yo tengo cosas que hablar ¿qué hora es chicos? hoy estamos pasados ya estamos pasados muy pasados 10 minutos para las 7 10 minutos para las 7 bueno termino con esto tengo unas preguntitas rápidas que hacerte y te pido por favor que cuando tengas el libro ya vengas y hablemos eso se va a demorar un poco bueno pues antes del libro entonces cuando termines la última página que estás escribiendo vienes y me cuentas Fidel Castro mitos que existen Fidel Castro ¿tenía hecho santo? no sé yo creo que no por su condición siento que no siento que no creo que no ¿tú crees que Fidel Castro está en la piedra esa en la caca de chivo o realmente todo eso fue un teatro y lo enterraron en su cementerio particular donde está su padre ahí en la finca de Virán creo que lo incineraron como se dijo pero no dudo mucho que esté en su ceniza en esa piedra a mí me llamó mucho la atención porque una semana después alguien en ese caso que hubiese viajado la ceniza desde La Habana hasta con aire acondicionado pues hubiese volado un poco la ceniza cuando se rompió el jeep que tuvieron sí pero tenía esa yo estaba preocupado por eso porque yo dije si la llevan destapada ay Dios mío todo el mundo con los poros tengo a Fidel en el poro de la cara que horror porque tú sabes a mí me llamó la atención que justo después que muere Fidel creo que una semana después muere otro pariente una semana o 15 días después muere un pariente también y fueron un hermano un hermano de él y fueron a enterrarlo fue Raúl al cementerio de Virán y lo enterraron que sé yo dije yo soy un prepienso mal de la gente yo dije no aquí están enterrando de verdad al comandante y están justificándolo porque como se pasó la vida esculpiendo su figura para clavar su nombre en la historia y la clavó hasta cierto punto hay mucho miedo y temor desde de ellos de que el día de mañana pues venga cualquier esta piedra se va de aquí claro entonces dudo mucho que no quiso no quiso estatuas no quiso nada que dice la gente que dice la gente yo creo que a Maradona no lo dejaban no lo llegaron a acercar porque cuando él viera esa pila de una se iba a leer todo al comandante hablando ahora me recordaste ya que hablaste de Nifar y de cocaína y de Maradona no sé por qué me vino a la cabeza a Leipzig Leiva el pintor Cacho no sabes por qué te vino la mente no sé por qué pero recuerdo que cuando me expulsaron del funeral de mi padre se llevaron el cadáver a enterrarlo allá en Santiago de Cuba en el tercer frente y necesitaban para la prensa necesitaban alguien que sea negrito gordito carvito así como yo y el artista invitado para suplir mi imagen fue Cacho tu doble lo pusieron a Cacho como si fuera un ¿has visto un doble de una película de Hollywood? sí después allá arriba en la Sierra Maestra allá donde enterraron a mi padre pues empezó a decir para congraciarse con Raúl que me iba a matar que yo había matado a mi padre y toda esa tontería pero bueno después me vio varias veces y nunca me mató ¿y te han amenazado de muerte en algún momento? sí ¿estando acá? estando acá me han escrito varias veces me han llamado desde el número oculto me han seguido una vez lo puse en Facebook sí ¿es cierto que el brazo del comunismo llega aquí? ¿puede hacer daño aquí? yo creo que sí llega no es más la pantalla de meterte miedo yo creo que sí llega pero no creo en que en esa cantidad de agentes de infiltrados y de todo creo que es un poco mítico eso porque siento que aquí hay menos agentes de G2 que toreros con bigotes ¿cuánto tú has visto un torero con bigotes? es verdad pues entonces esa misma cantidad creo que hay aquí no creo que haya tantos agentes yo creo que si tienen muchas personas que comparten de alguna manera esa ideología que no es ni comunista ni es ideología fidelista y entonces siento que que sí hay ese tipo de personas pero decir que son agentes o que puedan hacer daño o que Radio Martí está lleno de agentes castritas yo eso lo puedo mira ya que me hablas de Radio Martí para terminar porque yo te juro que me van a dar a las 12 de la noche aquí me van a matar y aparte no tengo dinero para pagarles extra ¿ok? escuchen mi programa radio entonces por favor porque si no el programa de radio y todo el programa de radio ¿qué frecuencia tiene? todos los días todos los días todos los días tú crees Juan Juan y quizás te compromete un poco esto porque trabajas ahí y yo no no es mi intención ponerte en problemas ponerte en aprietos pero tú piensas que Radio y Televisión Martí con todo el presupuesto al que se le ha destinado representa hoy en día todo el presupuesto que se le ha destinado desde su fundación hasta este momento representa realmente o tiene un contacto tiene una conexión el pueblo cubano para lo que fue creado que es para crear y para informar al pueblo de Cuba ¿tiene realmente cumple eso? yo siento que sí sí se identifica el pueblo cubano todos los días conversamos con la isla todos los días mi programa todos los días yo tengo invitados diferentes y no necesariamente disidentes yo tengo artistas deportistas que defienden los aros y la bandera lo bueno eso es lo bueno de poder hacer entrevistas de que la gente piense de la isla blogueros youtubers amas de casa conversamos con todo tipo de personas y yo siento que sí que cumple el objetivo quizás quizás podría mejorar quizás podría hacerlo mejor quizás hemos tenido determinados baches y publicaciones incluso hace poco sacado acá el diario Las Américas un suceso que existió dentro de la institución de la que no me gusta hablar porque no no porque tú vives ahí tú comes de ahí no no es tu casa porque yo sé trabajar en equipo y tengo puesto la camiseta de radio y televisión Martí y la defiendo donde quiera pero yo siento que sí que sí cumple su objetivo y yo te pregunto y que son profesionales no no yo no dudo que sean profesionales y que hacen un trabajo de corazón y que realmente están poniendo todo para lograr un objetivo eso es indiscutible pero lo que lo que a mí me resulta es que yo siento que generacionalmente siento que no todos o sea no todos los programas no todas las personas pero siento que generacionalmente como que la juventud cubana que es en definitiva quien puede cambiar que es la que ha cambiado históricamente en todo el mundo los sistemas y las cosas siento como que no se puede identificar como que no tiene puntos de contacto con personas que tienen una historia un reconocimiento no voy a dar nombre ninguno pero gente que lleva una historia en la disidencia que realmente pasaron estuvieron presos sufrieron el comunismo en carne propia pero que no no llega el mensaje a esa gente que puede cambiar Cuba viniendo de estas personas no porque lo estén haciendo mal o no porque no sean las personas idóneas sino porque no se identifican son muchos años de diferencia claro piensas tú que quizás un refresh en radio y televisión Martí puede ayudar a que el mensaje llegue más por supuesto que siempre un refresh es importante pero yo siento que ese refresh pues existe nosotros te digo en mi programa de radio que muchos tildan de rozado de comunista o de que no cumplen la tarea porque no es confrontacional hacia el gobierno cubano y desde mi punto de vista y te digo conozco perfectamente bien al gobierno cubano le duele mucho más un programa como el mío que un programa donde se esté diciendo Fidel es un dictador Raúl es un dictador bueno eso lo sabemos todos puede decirlo una vez más pues parece música nada más mi programa no es eso no es eso no es un programa confrontacional pero cuando un artista de primera línea en Cuba cuando un deportista que defiende en las olimpiadas en determinados eventos la bandera de Cuba desde Cuba cuando un artista cuando un ama de casa cuando estas personas que si crean influencia desgraciadamente claro los disidentes los opositores por todo lo que ya sabemos pues a veces se separan un poco de la realidad pero pero porque porque ningún muchacho tiene en su cuarto un póster de un político pero de un artista sí claro o de un emprendedor sí claro porque los emprendedores primero generan trabajo pagan generan deseos inspiración son aspiracionales de las personas que ven como funcionan los emprendedores en Cuba entonces un programa como el mío yo siento que es mucho más no quiero decir la palabra agresivo pero sí un programa que da una estocada más fuerte más fuerte que decir que si Fidel es un dictador bueno Fidel no porque ya no existe pero que Raúl es un dictador o que si sí son dictadores y eso nadie lo va a quitar o algunos otros quizás que crean determinada apología desde mi punto de vista muy respetuoso claro está cierto apología a un cierto posiciones delictivas cuáles por ejemplo si estamos decimos en la prensa porque a veces tú sabes el poder que tiene la prensa y decimos y elogiamos a una persona o lo pintamos como un héroe porque se declaran impagos a una multa haz eso aquí que te pongan una multa de tráfico y no la pagues ¿qué te va a pasar? entonces no se puede yo estudié leyes y no podemos estimular ese tipo porque lo que pasa es que también estamos tan ansiosos de que suceda algo de que aparezca un líder de decir vamos a seguir a este y este es el que va a tumbar porque realmente la oposición en Cuba con todo respeto y están arriesgando su vida allí son la gente que tienen lo que tienen que tener lo que no tuve yo que me fui y lo digo antes de que me lo pongan en el chat pero realmente no hay una imagen de un líder o sea estuvo para allá y murió y también el gobierno cubano pues los asesina en cuanto a los saca del juego exacto y no les deja como no tienen espacio de radio como no que afortunadamente hay varias emisoras entre ellas Martí como líder te les da voz a la gente que no tiene voz pues eso es lo que hace el eco de esas voces que se escuchen dentro de Cuba entonces yo creo que sí que la misión de los Martí pues estamos muy bien creo que puede estar mucho mejor pero sí yo la respeto muchísimo y la admiro que bueno me alegro mucho gracias por venir la pasaste bien encantado no fue tan no fue tan doloroso la gente está pero lo que pasa es que he querido hablar contigo y no responder al chat porque si no me pongo a leer este chat no me dijiste ni las cosas malas que decían la gente hay cosas malas la palabra más común es pájaro ah no pero eso es conmigo eso ya es mi sinónimo me dicen que desde siempre compartimos yo tenía una amiga cuando yo iba a Cugacela a pagar mi factura de teléfono que ella me decía oye todo el mundo dice que tú eres gay porque y es cierto que tengo ciertos alemanes femeninos es verdad yo no te veo si tú tienes alemanes femeninos que tengo yo que tengo yo caballero ella era Leonardo da Vinci tú eres la cosa el que no tiene dinero la versión del que no tiene dinero señoras y señores así terminamos gracias por la sintonía gracias por acompañarnos gracias a todos los sponsors tírame los banners de todos los sponsors porque no los mencioné pero me perdonan todos Juan Juan gracias de verdad un placer enorme un placer enorme que hayas venido de verdad un gustazo conocerte un poco más poder hablar contigo ay ya un beso termino así me voy con un beso ay por primera vez en mi vida he besado el segundo hombre con papá que beso verdad ay ya no hay más nada que decir nos vemos nos vemos el lunes gracias por la sintonía gracias por preferirnos gracias por los comentarios gracias 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 nos vemos el lunes pase un fin de semana fantástico por favor ciérrate conmigo Sandy a ver si acabas de aprender esto no hoy diriges tú lo que nunca has hecho gracias comparta el link por favor para el que no me conoce me conozca el que me está buscando me encuentre y al que no le guste que se joda por el éxito de este programa bye bye gracias gracias a coger la cola representando en Micha hola oca hola salsa bastante gente como en las comparsas aquí me siento como en la casa el que no quiere caldo se le dan tres tazas pero hoy se mecha la amenaza y chau 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 Gracias por ver el video.